Bueno señores, regresamos en su programa Noticias Reales, transmitiendo por Nutrar Radio FM. Bueno señores, estuvo la participación de Ana María Peña, de Víctor Jiménez y ahora está un joven emprendedor de nuestro municipio de Santo Domingo que se ha destacado en los medios de comunicaciones, en la política. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ronnie Lebrón, subdirector de Municipal de la Comunicación de Nínguez. Bueno, miren para mí es un placer y un honor estar con usted, especialmente con Javier, con Nínguez, a la cual estimo tanto por una encomiable labor social que desarrolla a propósito de su fundación y una sin número de cosas que ella propulsa en favor de lo más necesitado. A Ezequiel Eusebio, activista político, social, un ente de larga data en el municipio de Santo Domingo Oeste, uno de los jóvenes más inquietos y que más se ha desarrollado en virtud de la comunicación y no solamente en esos litorales. A propósito de que también ha sido promotor musical y ha tenido una vida social muy diversa. Para mí es más que un placer estar aquí y compartir espacio con ustedes. Muchas gracias, líder. ¿La damos primero? Sí, la damos porque... Bienvenido, estimado Ronnie, gracias por esa introducción. Yo me siento muy elogiada. La verdad que yo no quiero ni siquiera preguntarte nada. ¿Tú por qué sabes que trabajas con el Carlin? No, no, no. Dejemos esto fuera de... Queremos preguntarte, estimado Ronnie Lebrón, ¿qué te motiva a participar en el PRM? Mira, el Partido Revolucionario Moderno que nace el 9 de septiembre del 2014 a propósito de la expulsión que hiciera posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que terminó incidentado por la situación que se generó con las sillas en el cual Miguel Octavio Valguien Maldonado expulsó a los dirigentes del otro Partido Revolucionario Dominicano, PRD y posteriormente eso con una idea de Hugo Tolentino Díaz, Ramón, Álvaro Elquerque y la familia Binader logran formar el Partido Revolucionario Mayoritario en ese entonces y posterior cambia de nombre y se llamaba Moderno. Esto se hace a propósito de que buscando un elemento de poder para poder consultar la atención de un electorado que veía cómo se venía degradando el accional político posterior a la división del partido más grande de la República Dominicana que desde 1939 y su primer ascenso en 1962 ya venía incidentado por situaciones históricas que venían trabando eso. El partido de la Grande Conquista, el partido que llevó la democracia a la patria nueva posterior a la elección del 1978 cuando eligen Antonio Gómez Fernández y todas las conquistas sociales que nacieron del PRD. Lamentablemente Miguel Vargas Maldonado llevó al partido de la Grande Conquista a Zafacón de la historia ya que mató la vida y obra de José Francisco Peña Gómez y esto hace, crea la necesidad de crear una casa nueva que dicho sea de paso, el Partido Revolucionario Moderno conjuntamente con el APRA en Perú y con el PRI en México han sido el partido de más rápido ascenso a la política a propósito de que nacen en el 2014 en el 2016 se sacan una representación importante y posteriormente ya en el 2020 eran gobierno nacional. Esto es una proeza política ya que ningún otro país de Latinoamérica, ni insular ni continental se había visto un crecimiento político tan exponencial. Yo creo que la política como un elemento social de poder se crea, se busca como una base programática desarrollar las políticas públicas que vayan en favor de los necesitados y creo que en el marco de la participación en un partido enérgico, plural un partido de garantías constitucionales que no concurca el derecho a la libre participación fíjate que en el proceso previo a la adhesión electoral de los candidatos el 1 de octubre había más de 94 precandidatos a regidores donde la democracia se ejercita y que no se concurca el derecho a la participación. Rony, veanme una definición buena y gracias por la cátedra que nos diste cómo se fundó el PRM y todo eso. Excelentísimo. Fue excelente, así los televidentes aprenden lo que no saben, lo que son PRMistas y no saben de eso, entonces le dite una cátedra ahí a los dos compañeros compañeros que están ahí al lado mío, a aprender un poco más del PRM. Pero Rony, ¿qué ha hecho Rony en un municipio de Santo Domingo para amanecer? Lidia, no me interrumpo. Pero no, es el funcionario, Lidia. No, no, pero que me permita, yo les respondo. Él va a responder, Lidia. Lidia, no, no, ¿cómo se dice? Mira, no hagamos una entrevista técnica, pregúntame lo que tú quieras que yo te voy a responder. Hay que no me interrumpir, Lidia. ¿Qué ha hecho Rony en beneficio del municipio de Santo Domingo? Rony Lebrón nace, y te voy a hacer un poquito de contexto, porque de aquellos polvos, estos lodos, tú no puedes comprender mi pasado, mi presente sin entender mi pasado. Yo nazco en la provincia de España, específicamente en Gapar Hernández, el 5 de octubre del 92. El 13 de febrero del 94, mi madre fallece en un acontecimiento tristemente célebre, que se conoce como el accidente de los PRDistas, donde mueren nueve personas siguiendo los pasos del extinto Lidia de José Francisco Peña Gómez. Yo soy el resultado de una lesión extramarital, vulgarmente de un cuerno. Por consiguiente, mi padre me lleva a vivir con mi madre hasta posterior a la muerte de mi madre. Ahí nos residimos en Buenos Aires de Herrera, de donde me siento muy orgulloso, donde han salido grandes personas que han podido trascender y decoyar. Yo, en mis estudios de formación, tanto política como personal, he sido egresado del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, en el cual he tenido las más altas calificaciones en muchísimos los cursos y diplomados. Además de que yo soy el creador del proyecto de reordenamiento de ríos Aina, de ríos Aina, para Aina, y conocido para nosotros como Manu Guayao. El proyecto de reordenamiento de ríos, porque la dinámica de los fluidos, el principio de eyección establece que el agua que genere mayor presión va a determinar el curso de la otra, y ahí se crea la bifurcación que une el río Aina con el arroyo Guzmán, que es lo que hace que cuando llueva mucho, cuando hay una crecida exponencial de río, eso represa el arroyo y devuelve, inunda comunidades como Juan Guzmán, Arroyo Bonito y Bellas Colinas. Yo, ese proyecto, ese que le observé fue parte en determinado momento porque participó cuando se me hizo la condecoración, la oficina política del diputado Elias Baez me entregó un premio metálico de 50 mil pesos en el proyecto, fui finalista del premio nacional de juventud con otros proyectos, además de que políticamente hablando he tenido una detrada carrera, no solamente en el marco político como tal, sino también en conferencias donde se habla de la coherencia política histórica de los últimos 100 años. Por eso, no con afán de enseñar, pero creo que la política tiene un elemento didáctico en el cual obligatoriamente, si tú no conoces el contexto del pasado, no vas a tener las circunstancias del presente. Y cuando hacía un análisis retrospectivo del Partido Revolucionario Moderno y de su creación, quisiera también caer en el PLD el partido en el cual tú también me dijiste que militabas o militas. A propósito de que las condiciones que crearon el PLD tienen un rasgo completamente distinto a lo que sucedió con el PRM porque el PLD nace el 15 diciembre. Estoy viendo, espérate, el PLD me derrupa. Te estoy viendo, te está ligando como demasiado. Sí. ¿Queremos saber lo de Ronnie? Mira, mira, mira. Porque te estoy viendo una historia de Colón, a tres velas, a tres calabela. Mira, Sabia, yo no tengo, no existen implicaciones sencillas a temas complejos Porque tú me estás diciendo, tú quieres que yo te define 32 años, tú quieres que yo te define 32 años en 30 segundos Entonces, permíteme, porque si tú vas a caer En el municipio, queremos saber lo que ha hecho, Ronnie, porque lo más seguro Oye, espérate, espérate, te voy a decir, mira Lo más seguro, el espacio que tú ocupaste, lo puede ocupar uno que tiene más trayectoria que tú Que tiene más avance que tú, y lo vas a decir tú por una coyuntura política de una persona que te maneja Entonces, queremos saber, ¿qué has hecho, Ronnie, para ocupar ese espacio que el domingo es tu PRM? Mira, 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 pero no tanta definición No, no, Sabia, es que tú no puedes hacerme una pregunta queriendo ser coercitivo en mis respuestas Porque si no, respondes de tú Yo creo que lo que tú estás haciendo, no solamente es una conculcación O una conculcación de mi participación Te voy a poner un ejemplo de coherencia histórica Nadie, nadie, nadie No, pero permite, no, pero discúlpame si tú no lo eres Tú me tienes que disculpar si tú no lo eres, te voy a poner en contexto Tú me dices que yo he hecho para merecer eso Para merecer eso, para merecer eso Entonces, yo me gustaría que tú me digas Y ahora por ponerte en contexto Para ponerte en contexto a ti, porque espérate Es que estoy yo que estoy dando entrevistas, no tú a mí Yo no te voy a contestar nada de eso Pero tú quieres respuesta No te voy a contestar nada de eso Yo le voy a responder, yo le voy a responder Lo que pasa es que el ente de ser merecedor es muy abstracto Porque yo te voy a hacer una pregunta Aquí acaba de salir la honorable diputada Ana María Peña Raposo A la cual estimo ¿Qué hizo ella para merecerse a la diputada que otro no lo fue? Entonces, me gustaría que tú me respondas ¿Qué hizo Fran Soto? Diferente a otro que tiene más tiempo en la medicina para merecer el decreto Entonces, cuando tú me preguntas que es que yo he hecho Yo te estoy diciendo que políticamente hablando He gravitado Como miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno He tenido el crecimiento exponencial Desde los procesos políticos electorales Que he venido desarrollando desde el año 2008 Interrumpidamente asumiendo responsabilidad de campaña Fui miembro, en el cual también participó Ezequiel Eusebio De la juventud más enérgica que tuvo Que tuvo partido alguno Que fue la juventud del PRD del 2012 Con el equipo de los Valdera No sé si lo conoces Es decir, yo tengo una dilatada carrera En que sea muy joven No quiero que la entrevista se salga de contexto Con un afán Con un afán de querer darme a mí Porque estás atacando al mensajero Y no al mensaje Pregúntame lo que tú quieras que te lo vayas a responder ¿Cómo tú has visto, Ronnie? ¿Cómo tú has visto las inversiones Que ha hecho el presidente Luis Abinader En el municipio de Santo Domingo Oeste? Excelente pregunta Hace poco Hace poco Hace poco Estaba aquí el honorable regidor Víctor Virgilio Jiménez Además de ser una persona extraordinaria Acabo de resaltar que también es mi compadre Padre Padrino de mi hijo, Ronnie Daniel Excelente empresario Y esto yo quiero responderle Porque escuché su entrevista Y quiero responderle En base a lo que tú me preguntas también a él Inversiones Inversiones cuantiosas Ejemplo Nosotros tenemos Durante más de 4 kilómetros La inversión que se hace En el tramo que va Comprendido del 9 De la autopista Duarte Hasta los San Carrizos Que es parte De la parte sur Pertenece a Santo Domingo Oeste Ahí está Metro Teleférico No solamente eso No solamente eso Sino también Que hay un detalle Hay un detalle Que hay que tomar en cuenta Desde la creación Desde la creación De todos los proyectos habitacionales Que se han venido desarrollando En el municipio de Santo Domingo Oeste Como son los proyectos Lolita 1, 2 Y todas las extensiones De los proyectos que se han venido Aquí El saneamiento de la cañada de Guajimía Y posterior la entrega De los apartamentos De las personas que no se vieron beneficiadas En la tercera fase del proyecto También se desarrolló aquí El tema De la inversión pública de calidad Con recursos que se destinaron Específicamente Para la creación de aceras Cinco tenes En una alianza interinstitucional Entre el gobierno central Y la alcaldía de Santo Domingo Oeste Donde se desarrollaron Donde se desarrollaron La zona de expansión Específicamente Las comunidades Que comprendidas Conocidas como Villabel De la Junla Y otras comunidades Que anteriormente no tenían acera Ni capa asfáltica También se le hizo Esa clase de cosas ¿Cuál es el problema? Es un problema De concesión histórica ¿Por qué? Porque los supositores Pretenden Pretenden Que se hagan Todas las cosas En cuatro años Que no se hicieron En veinte ¿Por qué? Porque si utilizamos Un marco referencial Ni siquiera Los recursos Y hay una explicación Porque aquí la gente dice Todos se luchan a la pandemia La crisis COVID Fue la peor La peor La peor La crisis Sanitaria En los últimos 100 años Y no solamente Esa Sino la recesión Económica Que esto genera El mismo Danilo Medina Ustedes sabían Que es tendente Al perdedismo Estableció Que si no se paraba El nivel de desdudamiento Lo dijo Danilo Bueno yo El próximo presidente Que vendría No tiene nada que hacer En los proyectos Que están desarrollando Aquí Que yo sea de paso Permíteme esto Ahorita Víctor decía Que qué es esto Que eso está muy bien Pero nosotros Nosotros no podemos Basarnos en supuestos ¿Por qué? Porque está El problema Desarrollo vial Que tiene el municipio Santo Domingo Este Por su amplia Explosión demográfica Que ha venido experimentando No solamente En el crecimiento Poblacional desmedido En 57 kilómetros Tenemos la mayor Densidad poblacional En una fórmula matemática Que se explica fácil Si nosotros multiplicamos La cantidad De personas Que viven En el municipio Santo Domingo Este Y lo dividimos Por la cantidad De kilómetros cuadrados Aquí viven 15 mil personas Por kilómetro cuadrado Por el de la expresión Demográfica Que tiene el municipio Santo Domingo Este Colapsó la capacidad De desahogo vial Este proyecto Es una necesidad Imperiosa Para comunicar El sur La región sur Así como también El quinto municipio Importante del país Ronnie Tú Te has basado mucho En el periodismo Recuerda Que la revisión De cuenta De El director De obra pública El ministro Dijo Que el Isabela Guía Le iban a tapar Iba a ser En la vía del puente El 6 de noviembre Lo iban a ampliar Para tu usar De aquel lado Esto salió ahora ¿Por qué salió ahora? Si años atrás Habieran dicho De otra obra Que no era esta Esta obra La mandan a buscar A la casa de José A los castillos Que estaba guardada Esa obra Tenía 4 años En el PLD Que la iban a hacer Y en 37 días La van a hacer Tú que ves mucho Mira, mira, mira Tú que ves mucho Y ves mucho Mira la rendición De cuenta De años atrás Del presidente Para que tú veas Cómo era El cronograma Que iban a hacer Mira Lo cambiaron Mira En un año y medio Lo cambiaron Mira, mira Mira, mira Mira, mira Sabiel Entonces, mérate Tú dijiste También Del metro El metro Lo dejó pago Danilo Medina Y con el teleférico Dejó pago Danilo Medina A ustedes se les felicita Sabiel Porque han continuado Las obras Pero mencioname Una obra Sabiel Una obra del PRM En el municipio Fernando Domingo Este Sabiel Llegaron 400 millones De pesos a Andúbal Y han estado Acerro Contene Sabiel Y tú estás ahí Que fue regidor Sabiel Y en qué barrio Están acerro Contene Sabiel ¿Dónde están? Sabiel Mira, yo no puedo Yo no puedo Escucharte Escucharte Y tú puedes entender Que yo te responda Si tú cuantas Mi libertad de expresión No, no Que me trate como quieras Porque yo tengo respuesta Para él Lo primero que me gustaría saber Si tú sabes Cómo se crea un presupuesto No, no Dime Pero Sabiel 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 Dime Dime Pero tú te quedas Pero tú te quedas Pero permíteme Sabiel Pero tú te quedas Tú te quedas No te puedes llevar No te puedes llevar A ser tan conceptualmente Tan torno Pero es que tú no puedes Cuartarme A que yo te responda Si no me da la participación Te respondes Porque yo lo hago fácil Yo te he puesto el micrófono Y te respondes tú No, yo Yo lo dente No, no Pero mira qué pasa Yo le voy a responder No, yo le voy a responder No, yo le voy a responder Yo te voy a responder Lo que dice Mira Lo primero que el que parte No permisa falta Va a llegar a un fin negativo Tú estás hablando Tú estás crepidariamente Tú estás hablando Por lo que tú crees Y no por lo que es Y discúlpame Y discúlpame Si tu formación No te eleva a entender Cómo se manejan los presupuestos No, no No, no No, no No, no Mira, mira Mira, mira 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 Yo Es que se quema Es que se quema Mejor no le respondo Porque tú no me puedes hacer la pregunta No, pero no me hagas Y le inventamos la respuesta Estamos coteando Estamos coteando el invitado Estamos coteando el invitado No, no No te lo voy a comprender Porque cada quien actúa como él Sí, sí Él Él Dime de abajo Dime de abajo Pero 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 Como es que te lo voy a decir Si no me permite hablar Pero entonces cuando yo A silencio Para que yo pueda respondértelo Mira Tú estás actuando Tú Tú estás actuando De una forma irresponsable No por mí como invitado Sino porque se supone Que tu pregunta Tiene que ir para la respuesta ¿Verdad? Lo primero es Lo primero es Que tú no puedes contar Los presupuestos Si las rendiciones de cuentas No se hacen En base De una asignación presupuestaria Porque suponen Que se viene de cuenta De lo que se hace Lo demás son proyectos Para hacer No sé si tú me entiendes Tú no puedes contarme Como un bien emoliente Un carro que tú no has comprado Porque tú no lo tienes Por el consiguiente Esto es un proyecto Que se está desarrollando En vía de consecuencia Lo que se busca En esto Es crear Inclusive Para ayudarte Porque veo que estás Sustacrepidariamente Desorientado El tema De la renegociación De contrato de Arodon Se hace Para no tener Que buscar el dinero Pertado para hacer eso Por eso se hace La renegociación De contrato de Arodon Para hacer una inversión Pública de calidad En ese proyecto Independientemente De lo que tú quieras Desde una visión Política opositora Yo no te voy a responder Lo que tú quieras Yo te responda Sino la respuesta Que yo tengo En el marco De la formación Y la información Entonces Si a ti te satisface Cuestionar lo que se está haciendo Y no cuestionar Lo que no se hizo Entonces tú Lo primero que le haces Un flanco servicio A tu municipio Que dice que lo ama Porque no podemos contar Lo que no se hizo Sino lo que se está haciendo Cuando tú dices Del presupuesto Del presupuesto Nadie haciendo un presupuesto Nadie haciendo un presupuesto De una obra Que no se está haciendo Entonces está partiendo Una premisa falsa Danilo Medina No dejó eso Danilo Medina Cuando habla de teleférico Del metro Dejó la propuesta Para que se hiciera Porque nunca se hizo nada En virtud de eso Entonces está partiendo Una premisa falsa Así que si la respuesta No te satisface No tengo otra respuesta Dale Excelente Este amado Roni Te hemos visto Trabajar arduamente Con Scarlett Benzang Que es una gran funcionaria A la que se le puede Llegar con facilidad Porque Quiero expresar Mis altas felicitaciones Por su gran Trabajo Que va haciendo Con el municipio Santo Domingo Oeste Y que además Que es una persona Que ayuda a los demás Y que se le puede Llegar con facilidad Como bien decía Te hemos visto Trabajar con ella ¿Tú tienes algún Proyecto Actualmente Con ella Que favorezca A nuestro municipio? Mire Que bueno Que tomas esta pregunta Y particularmente Te agradezco A propósito De que Carles Benzang La viceministra De la presidencia Que particularmente Es mi Mi mentora Mi jefa política Tiene una particularidad De que Se vincula Directamente No de una función De una función Elementalmente política Sino también Con un arraigo social Comunitario Que ella tiene Yo Trabajo Directamente Para con ella Y conozco Todas las buenas Intenciones Y las cosas Que ha venido Desarrollando Por el municipio De Antudomingo Oeste En un prontuario Social Innegable Yo particularmente Le asisto En proyectos De temas Que tienen Que ver Con cercanías Municipales ¿Qué te quiero decir? En casos específicos Ella tiene funciones Donde me asignan Responsabilidades Y yo directamente En nombre De la presidencia Y en nombre De la función Que ella representa Le asisto A quien ella Me lo permite Escarle Tiene Quien conoce A Escarle Benzán En esencia ¿Verdad? En esencia La figura De Escarle Benzán Conocerá A una persona De temple Mucha gente Confunde su temple Con otras cosas Escarle Es perfeccionista Ella Cada día Quiere lo mejor No solamente Para ella Sino también Para los que Las acompañan Un rostro comprometido Del gobierno De Luis Abinader Así como también De todas las personas Que ella ha potencializado En la política Para seguir adelante Escarle Sobre ese Ese elegido A él Para dirigir la campaña Luis Abinader No teme el municipio Que va a haber Una baja de votos Mira O va a sacar Más votos Mira El compañero alcalde Hoy en día Coordinador José Andújar Tiene Tiene los dotes Políticos necesarios Para asumir Una candidatura Como esta Además quiero Proyectar algo Que quizá aquí No se dice Hay una particularidad En esta designación Andújar es un hombre Del presidente Que todo el tiempo Desde la creación Del partido revolucionario Moderno No ha estado aquí Es decir Tiene la credibilidad Política necesaria Para la militancia Y por qué no Recuerden que la designación De un coordinador De campaña Es plenipotenciaria Del candidato Si el candidato Presidente Decidió Designar Como coordinador Al alcalde José Andújar Esto hay que Respaldarlo además De que es una Coordinación colegiada Paso y te explico Andújar es el coordinador Pero también Con él Está como co-coordinador El presidente del partido Juan Francisco Campuzano Así como también Una playa de dirigentes Importantes Como es el caso De Radamés González Juan Isidro Grullón García Como el co-cohólico Como Félix Grullón Así como Así como también José Moya Mejía Que fue candidato Alcalde Y dirigentes Como el caso De Devitores Leonel Cabrera Francis Peña Que fue anteriormente Alcalde Y fue el coordinador Exitoso De la campaña De Francisco Peña ¿Qué te quiero decir Con esto? Que es una coordinación Colegiada En un En una campaña Que visualmente Y evidentemente Está de un solo lado Porque aquí no hay polarización Ya nosotros tenemos Los resultados Es que aquí Da más falta Las elecciones ¿Por qué? Porque la Antimuerta alianza Recate No ha podido concitar Las representaciones Necesarias Como para poder competir En vía de consecuencia A menos A 39 días De un proceso electoral Tú tener Un comando de campaña Conformado Por el actual Alcalde Francisco Peña Un fenómeno electoral Con una Previsualización O se prevé Que el PRM Saque de 4 a 5 Diputados seguros Y si la tendencia Electoral crece Por el método Don't Pueden salir 6 diputados Con 11 regidores De 15 que tiene El consejo de regidores Con una Con una Oposición Desalentada Inclusive Yo no quisiera Caer Caer En la En denigrar A los demás Pero tú te das cuenta Que técnicamente En el municipio de Santo Domingo Este no hay oposición A tal punto Que los mismos Que los mismos opositores Cuando hacen una reseña De lo que creen Que van a pasar Dicen Podemos sacar De 2 a 3 A 3 diputados Ellos mismos Están ubicando En base a su fortaleza Electoral Entonces ¿Qué pasa? Tú tienes que ver A José Andujar Que independientemente De todo Ha sido un hombre Del presidente Que tiene las condiciones Para poder dirigir Un comando de campaña Si más Está siendo de forma Colegiada Hay una vinculación De todos los partidos ¿Cómo Ronnie Valoriza la gestión De José Andujar Como alcalde? Mira Yo te lo voy a decir Y esa pregunta Es muy buena La gestión De José Andujar Fue muy buena ¿Por qué? Porque en el marco De la planificación Lo que pasó Fue un tema De ejecutorias Porque nosotros Tenemos que reconocer Que hubieron Grandes avances En el marco De la desarrabalización Es cierto Que se pudo Crear la creación Del bulevar De los famosos Que tú lo quieres Minimizar Porque escuché La entrevista De Víctor Jiménez Eso es un logro A propósito De que desintoxica Y desatora Una de las entradas Del municipio de Santo Domingo Este coordinante Con el Instituto Nacional En el extremo En el extremo De la Luperón Desintoxica eso Pero también La desarrabalización De los coquitos Y suenas circundantes Como muchísimas otras cosas Ahorita Víctor decía Sobre el tema De la plaza De los chivos Como le pusieron Y era por un litigio Legal que había Entre esa clase De cosas Independientemente De todo lo que se quiera decir Le construyó El ayuntamiento De Santo Domingo La gestión De José Andujar Construyó Como casetas Para ubicarlo A ellos ahí Además de diferentes cosas Que se vinieron Desarrollando No se hizo todo Porque el municipio De Santo Domingo Este es un municipio Que está todo por hacer Yo no te voy a hablar Que porque sean los míos Solo asume todas las virtudes Este municipio Lamentablemente Ha tenido Ha tenido temas De interés conjunto Porque la oposición No nos puede llevar A cenociegos Es decir Aquí debe de haber Una alianza Una alianza Pro Santo Domingo Este Donde los diputados En sus representados Basado en la teoría Del egoísmo inteligente Lo aplicaba Oscar Wilde Oscar Wilde decía Que el egoísmo Verdad realmente inteligente Consiste en procurar Que lo demás Te voy a invitar Un poquito mejor Porque te voy a poner Un ejemplo Supongamos que Que la diputada María Peña de Raposo Tenga una buena propuesta Que vaya a favorecer El municipio Santo Domingo Este Y que vaya a impactar Positivamente Si vaya a impactar Positivamente ¿Tú crees que yo No la apoyaría? No como política Sino la propuesta Porque me favorece a mí La ruptura del municipio Entonces Esa es mi manera Esa es mi manera Tecitura ¿Qué espera Ronnie Jiménez? Lebrón Lebrón La campeona del apellido La campeona del apellido El VIH Ronnie ¿Qué espera Ronnie? Del nuevo alcalde Francisco Peña Mira te voy a explicar algo Con respecto así Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Y esto va a sonar extraño Es la primera vez Que Francisco Peña Estará En su gobierno Te voy a explicar Te voy a explicar Francisco Peña Llega a la alcaldía Santo Domingo A Santo Domingo Este Cuando era la región 5 La región oeste Que llegaba Hasta la Cuava Pedro Branco Llega en el 2002 Dos años Los dos años Posterior Posterior A la rebacle económica Del gobierno de Hipólito Por consiguiente Solamente durante los dos años Todos los periodos Estuvo en oposición Y aunque hubo una alianza Contra la natura Porque tú ahorita decías Y explicaste muy bien De que el PLDista No apoyó a Francisco Peña Por un tema de origen Porque aunque sea De la alianza No era el tuyo Entonces En vía de consecuencia Francisco Peña Tiene un presidente Que tiene amplio interés En el municipio Santo Domingo Este Tendrá la mayoría De cantidad De regidores Así como tendrá El PRM Sacará la mayor cantidad De diputados No hay excusa Posible para decir Que no se pudo hacer nada Cuando tiene aprobación Favorable En caso de los diputados Cuando tiene al senador Que se prevé Que sea Antonio Octavio Que repite Y próximamente Será senador Y tiene Y tiene Las condiciones de poder De Nunca se ha visto Y tú que participas En la política En la política opositora Permíteme En la política opositora Todas las condiciones Que se ven Director de INAVI Es del municipio Santo Domingo Este Director de ONSA La El cargo de viceministra De la presidencia Como tiene Kale Benzán Hay condiciones Que se lo está viendo Se quiere fuera de cámara El PRM Se lució Más que el PLD En el sentido Que tiene Más funcionarios Potables Y nombrados Para dar más respuestas Que lo que En el PLD Entonces Lo que yo quiero saber Entonces tú quieres decir Que Francisco Peña Puede tener excusa Para hacer algo De lo que voy a hacer La función del municipio No, no Excusa no Porque es la palabra Porque tiene todo Tiene el gobierno Tiene los funcionarios Tiene todos los regidores Mira Y más que todo eso ¿Tú sabes que tiene? La experiencia Francisco Peña Francisco Peña Ahora tú decías algo Y esto cabe resaltarlo Yo no quiero ser un apologista Porque después no tenemos a Ezequiel No, no, no No tenemos a Ezequiel Que Ezequiel lo va a defender Hasta que la muerte lo separe Pero te voy a decir El municipio de Santo Domingo Oeste Nace y crece con Francisco Peña Independientemente De todo lo que se quiera decir de él Francisco Peña Tiene compromiso social Que por eso Se vincula tanto con la gente Las condiciones están dadas Para una transformación En el municipio de Santo Domingo Oeste Que dicho sea de paso Ya comenzó Porque directa o indirectamente Lo que sea en el paso del nivel Al que lo haga la presidencia ¿Quién lo hizo? Francisco Peña Es decir Es decir Va a impactar positivamente La aclaración del metro De Santo Domingo Y sus estaciones Porque está en el municipio Santo Domingo Oeste Que lo iba a inaugurar El presidente Guillermo Taló del Francisco Peña En vía de consecuencia Todo lo que se está haciendo aquí En base A la ciudad judicial Que tendrá sede Específicamente Las interacciones de la ONSA No sé si tú sabías sobre eso Es decir Tú sabes que aquí Oye que ironía En los Alcarrizo En Pedro Orán Una gente que metió Y tiene que venir A la fiscalía de aquí Entonces tiene que crear Las condiciones Todo eso Va a impactar positivamente Va a impactar positivamente El municipio de Santo Domingo Oeste Y todo Entonces Ronnie Te dije No hay excusa Para no ser compañía Entonces Remo Usar El municipio de Santo Domingo Oeste Entonces Mira Para hablar más claro Porque Tú la abundan mucho Los tigres Y cuando vean eso Van a perder los jóvenes Porque no le llegan A ese tema tuyo Tan filósofo Sí Claro 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 Todo es interesante Todo es interesante Me gusta tu formo Mira Todo se hace En la política como la vía Se hace lo que es todo Que la financiar Yo quisiera andar en un atajodo Tú no quisieras andar en un atajodo Ni nunca Claro Es decir Pero lamentablemente Tú andas en un sonata Tú andas en un sonata Entonces Las alcaldías tienen un problema De asignación presupuestaria Y ojalá que tú no lo tomes Como un relajo Porque tú No, no, no La asignación presupuestaria Te lo explico La asignación presupuestaria El problema de las alcaldías Específicamente en Santo Domingo Este Que se hace una planificación Presupuestaria De 1200 millones de pesos Entonces ¿Cuánto te llegan? 700 670 Y por ende De antemano Ya va a llegar Diminuyendo No, no Diminuyendo no Si tú pides 1200 Y te llegan 600 millones En vez de consecuencia Ya tú tienes 50% menos De tu planificación Y el 30% de eso Se va en nómina Es decir De antemano Ya no tienes problema ¿Qué pasa? Aquí se va a hacer También en alianza En alianza con el gobierno central Se van a impulsar proyectos Que lo van a hacer Obras públicas Y el gobierno central Lebrón Excelente Lebrón Lebrón Cuando ustedes lo mandan a hablar Porque ustedes Comenzan con él Y no me quieren dejar Dejeme hablar Pero Te veo en los medios Saludar Saludar A la transmisión en línea A la doctora Ahogando Así como a Joel Suero El comunicador Que dice lo siguiente Mis saludaciones Para el staff Y al brillante joven Santo Domingo Este es Ronnie Lebrón Un abrazo A Joel Suero Igual para usted A Elmalico Eva Castro A mi esposa Rosy Ramírez A Jeffrey Esteves Y a los demás Que están en sintonía De la transmisión Lebrón Te veo en los medios Defendiendo la gestión Del presidente El único joven Que yo he visto Del municipio Santo Domingo Este Que está en los medios De comunicaciones En los medios Locales En Ronnie Lebrón Defendiendo la gestión Del presidente Luis de Abinader ¿Tú te traes un carguito? Ahora Mira 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 Esa pregunta Que tú me estás haciendo Los seres humanos Los seres humanos Son aspiraciones A tal punto Que tú quieres una casa Y ya tú la tienes Y tú quieres un carro Si te digo eso Si te digo eso Te mentiría Te diría que no Si no andara detrás De algo Porque en la política Cada quien anda detrás De algo Pero te digo Que el trato dispensado Por Scarlett Benzán Así como por Juan Isidro Grullón García Félix Grullón Y por la gran mayoría De los dirigentes Del PRM No es que me dan Un estado de conformismo Pero yo me siento bien Siendo un soldado De la causa Es decir Donde me necesiten Yo estaré Y en vía de consecuencia Trabajo con Y para Scarlett Benzán Si te digo Que no quisiera crecer Porque el crecimiento Es exponencial Es una sensación Es una visión Es una necesidad humana Crecer Yo te diría que no Pero yo Particularmente Estaré presto A lo que mi partido Y a la necesidad Porque yo soy de lo que cree Es la administración inteligente Sobre la gestión De talento humano Donde me necesiten Yo estaré Ronnie ¿Cuál es el candidato De Gustavo Sáenz Del PRM? Mira Para ti Mira 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 Yo no sé Mira Yo no sé 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 Yo te voy a Oye Yo te voy a responder No como Como su director de comunicación En el 24 de domingo Yo te voy a responder Como Ronnie Lebron Sí Como Ronnie Lebron Apunta Dale Apunta Ah dale Levi Bautista Miguel Bogal Indira de Jesús Ignacio Aracena La doctora Lora Sigue contando Sigue contando Sigue contando Pero sigue contando Porque tú me hiciste la pregunta Pero son siete diputados Ah ¿Los van a sacar los siete? Fede de Encarnación Ignacio Aracena Y Luis Sánchez Ah ok La particularidad La particularidad De este proceso La particularidad De este proceso Es que nunca En la vida política Y a ti te consta Se había conformado Una boleta Con un teletro tan exponencial Que los siete Te pueden ser diputados No van a salir los siete Lo que te quiero decir Que el que te dice El aspirante apolitólogo Que te dice Van a salir tanto La política hay que analizarla Como una ciencia Y dejar las pasiones al lado Porque cuando tú miras Las representaciones De los que están Tú te das cuenta El crecimiento exponencial Yo te puedo decir Que van a salir los siete Pero yo te confirmo Que fue Feliz Manuel Encarnación Montero Mi candidato a diputado Va a ser diputado Feliz Encarnación Feliz Encarnación Ok Mi candidato a diputado Va a ser diputado Ok Yo No voy a decir nada No Agradecer a Nuestro Mira 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 Nosotros tenemos que Tener marcos referenciales Importante Este dato Francisco Peña Gana Casi con un 70% ¿Por qué? Porque la simpatía Traducida en votos Porque él tiene la simpatía Pero tiene una fuerza electoral Llamada PRM Lo llevó Casi un 70% Una oposición Donde el candidato alcalde De la alianza Recate PRD Pierde Y hasta en su mismo partido Se reconoce que se quitó De la política Un PLD Que está luchando Por representación A lo interno ¿Verdad? Por sacar diputados Y tener representación Están técnicamente Solo en la cárcel Tú tienes Al candidato Al alcalde electo Tú tienes A la diputada más votada Del país Levi Bautista 28.459 votos Tú tienes A la viceministra De la presidencia Félix Grullón Tú tienes A cinco diputados actuales Y a cinco Que pueden salir o seis ¿Verdad? Once regidores Y una motivación social De que el que no quiere votar Por algo que sea política Se llama afiliación por proximidad La gente vota Por el que cree que va a ganar En la historia política contemporánea Tenemos referentes Como el caso de Danilo Medina En el 2016 Que sacó un 62% Y no Y no había Esta Y no había Esta euforia tan grande Como la que había en este momento Basado en ese referente Del 2016 Danilo sacó un 62% Y tú ves el panorama político Elabora en una sola cancha Tú puedes decir Que el presidente Pueda sacar De un 65% Con un 67% Porque ha sido La referencia En los picos más grandes De población De población nacional Fíjate que en el distrito Carolina gana por encima del 60 En Santo Domingo Norte 20 gana por encima del 60 En Santo Domingo Oeste práctico Llega casi al 70 En Los Alcarrizo Yo no estoy Llega casi al 70 Porque también Fue casi idéntico Lo que pasa Los Alcarrizo Sí, pero recuerda Que tú tienes que sumar La persona que no votaron Que votó un 70% Sí, sí, sí Pero tú sabes Que pasa con la abstención Es decir Que si me habían votado Más grande La votación En favor de Luis Exacto En favor del candidato Del PRM En vía de consecuencia Tú tienes A Luis Mucha gente De la que votó No votó ni siquiera Por los candidatos Votó por la fortaleza Del PRM Por la figura presidencial De Luis Porque Luis Ha hecho algo Que no lo ha hecho Ningún político En la historia dominicana Que trascendió Por encima del partido Fíjate que los Los periodistas Votaban por Leonel O por Danilo Hay gente que no Son del PRM Que van a votar por Luis Claro Entonces en vía de consecuencia Al presidente Desbordar la capacidad Interna del partido Ha elevado La cantidad de votos Pero cuál es el número tuyo Exactamente Yo te dije Que puede ser De 65 a 67% Porque el 70 Independientemente de eso Recuerda que hay abstención Te explico Tú tienes Un relato Comunicacional Que hay que vender A la fuerza del pueblo Y te lo demostró Y te lo demostró Febrero Han querido vender De que ellos son La segunda fuerza electoral Pero el PLD Le sacó 300 mil votos Por encima En vía de consecuencia Abel Martín No tiene la simpatía Que tiene Leonel Por gente que le agradece Por gente que tiene Un modelo de gestión Fue entre vicepresidente Entonces qué pasa El PLD va a crecer Por un tema De representación política Fíjate que en el municipio De Domingo Este Este es que es el bueno Que tú se perdió El PLD siempre perdía Inclusive cuando llegó Andúhal en el 2010 Claro, perdía Pero siempre sacaba Mayor cantidad de diputados Porque a los fines nacionales Los diputados Los diputados de aprueba Los diputados de esta clase de cosas ¿Qué es que en el PLD? Mantener mayor representación De diputados Al PLD nunca le interesó Alcaldía Fíjate El PLD siempre se pasaba Ellos los que no la ganaban No, no, no Pero tú y yo a ti Tenían la fortaleza De ganarla Porque estaban en el gobierno Y sabían cómo hacerlo Pero recuérdate algo Lo que le interesaba siempre Senadores y legisladores Hay que quitar La aprobación En vía de consecuencia ¿Qué pasa con el PLD? Que la política se hace Lo que se logra financiar En un tema de financiamiento Una candidatura a diputados Muy cara Por un tema Por un tema de fuerza Y demanda Entonces, ¿qué te quiero explicar con esto? Estas condiciones Pueden llevar A unas cifras récord Electoralmente En el municipio de Santo Domingo Este Que puede proyectar El presidente casi al 70% Porque la Si tú te fijas Las encuestas Todas acertaron Con la cantidad Con los Con los parámetros Establecidos Se está mareando Dime cuánto De 65 De 65 De 67 Ok, ok Yo no te voy a redondear El 70 Porque nunca ha pasado No, no Nunca ha pasado ¿Tiene algunas aspiraciones Para el 2028? Mira, Ezequiel Yo aprendí de un amigo Al que le agradezco mucho Una frase que no se aplica a mí Porque yo cuento con el privilegio De su amistad ¿Verdad? Y él decía lo siguiente Cito Un político pobre No es más que un pobre político Yo empezaré a aspirar En la medida Que mi posibilidad económica Estén a la altura De la circunstancia ¿Por qué? Porque yo no quiero La gente siempre habla Sabiel Y esto te va a causar risa La gente te dice A ti Tú eres muy capaz Tú eres muy inteligente Tú eres qué sé o qué Cuando tú aspiras No te apoyas Son enemigos tuyos Oye Son enemigos Es el que es el amigo tuyo Y cuando tú aspiras Es el enemigo tuyo Entonces No hay igual Es el amigo de ahí ¿Por qué? Es el enemigo Entonces Y si tú aspiras A un cargo Y él no tiene enemigo ¿Ya tú no tienes enemigo? No, no Pero por eso no Porque el tener enemigo Lo da el talento Porque nadie sin talento Tiene enemigo Es decir El talento da enemigo Yo no tengo miedo De tener enemistad Yo lo que no lo voy a generar Porque yo no tengo la culpa De que no hay que sacar Enemiga mía Yo no voy a hacer nada Para que sea enemigo mía Si ella se quiso hacer Es una lección natural de ella Lo que te quiero decir Es el ser humano Siempre tiene aspiraciones Es decir Unas ocultas Otras a flor de pie Y otras a las claras Yo en determinado momento Por un tema de participación política Porque la tesis doctoral De Jerry Kiesinger Uno de los más grandes Pensadores políticos Establecía Que la política Es una tormenta De decisiones erróneas Donde alguna Donde alguna crece Yo podría aspirar Yo podría tener Mis intenciones Y mira Que hoy he hablado muchísimo Estaba en la feria Ah, Ezequiel Permíteme este espacio Por favor Para aplicar esto En la Universidad Federico Ejique Carvajal Mujer conocido como Fetch En el campus En el campus de Herrera Ubicada en la avenida Isabel Aguial Frente A la bomba de Polanquito Específicamente Está el campus Universitario Universidad Federico Ejique Carvajal Se está desarrollando La feria La feria científica Para dar a conocer La oferta curricular Que tiene La universidad Para los salientes De la Del Del Bachiller Así como de la De la educación media Esto es importante A propósito De que se está trabajando Para crear Para buscar Vinculaciones Con el Con el Con el Con el Con el sector estudiantil Para becas Y esa clase de cosas Y dar a conocer Todas las ofertas Que tienen en materia Educacional Y Ezequiel Esto es importante Que yo lo diga Porque es la primera vez Que se hace Inclusive están invitados ¿Cuándo son los días Que van a estar? Comenzó Hoy Hubieron varios ministerios Que estuvieron dando Su respaldo Así como Como el ministerio de deportes Supérate Entre otros Así como también La policía nacional Se está haciendo Hoy Mañana Y el día de clausura Es el sábado Y sería bueno que vaya Porque la ¿El sábado a qué hora? El sábado Se termina Se termina Como a las 2 de la tarde Y quiero que sepan Que esto es una iniciativa De la vicerrectoría Docente Y de la doctora Mercedes Cabrera Escoto Que ha estado muy Muy cerca De esto La formación de jóvenes Y esta clase de cosas En esa universidad Y es bueno que ustedes lo sepan Ustedes mismos Si quieren hacer Estudiar Si pueden tener eso Yo me reuní con la Con la Con la rectora La vicerrectora docente Que es la encargada Del campus de Herrera Ilesia Díaz La señora Ilesia Díaz Una dama Extremadamente agradable Le hablaba sobre Un gremio comunicacional Para ver como Nosotros mismos Podemos optar Por becas Y estudiar carreras Ya sea Por financiamientos De ellos mismos Por becas De clase de cosas Y así Seguir potencializando La comunicación local En el municipio Santo Domingo Este Esta información Particularmente Le agradezco Y ojalá que me envíen El corte ahorita Para hacérselo llegar A la doctora Roni Gracias De parte mía Te mando duro No, no, no Rory sabe No, Rory sabe Que Ya no va a venir aquí No, no Yo respetaba Independientemente Independientemente De todo Unos políticos Unos joven Tú me dices Yo te digo Nada más eso De mi lado No te conocía Y veo Ver un joven Que esté en eso Sigue en eso Para adelante Y nada Y eso es bueno Que los jóvenes Gracias por la oportunidad Pero me llegó Una epifanía conceptual Una epifanía conceptual Me llegó aquí Y le voy a responder A su pregunta Si hubieran Unas elecciones Ahora mismo Te voy a explicar Cómo va a ganar Luis ¿Por qué tú votarías? Contra el mate ¿Por qué no te votarías? Por el que gane Ok Ok ¿Por qué tú votarías? Por el PLD Entonces Ya míralo aquí ¿Por qué tú votarías? PRM ¿Y tú? Por Luis Entonces Así estarán Así estarán las elecciones Bueno señores Nos vemos El jueves El jueves que viene Con más invitados importantes En otro municipio A nivel nacional también Así que Hasta jueves Dale para allá El jueves El jueves